El turismo es la segunda y a veces la primera fuente de ingresos en el país. Pero el presidente López Obrador pugna por proteger los ingresos presupuestales, liquidando, entre otras cosas, a las instituciones públicas que considera prescindibles. Entre ellas, y allá va, porque ya se decretó su muerte, el Consejo de Promoción Turística. ¿Habría posibilidades de analizar esta decisión presidencial a partir de sus aportaciones al desarrollo turístico del país? México ha ganado mucho dándose a conocer en el mundo, no solo para recibir más visitantes, sino también para elevar la inversión extranjera en otras fuentes productivas. No se trata de contradecir al Ejecutivo Federal por simple pulsión, sino por conservar lo que le ha servido a México. Gracias por ver el video.